En diversas ocasiones hemos comentado que ya no hay vida privada, que todo mundo puede ser captado por una cámara de un teléfono, de alguna tableta, en cualquier momento, en un autobús, en la calle, en una fiesta, puede ser captado algo. Y se ha sabido también que, por ejemplo, el accidente del corredor de autos que estaba esquiando y que tiene un accidente terrible, es porque él mismo llevaba una cámara y que iba grabando todo lo que recorría y finalmente se graba parte de su accidente. Pero en redes sociales hubieron el video de un accidente ocurrido entre motociclistas en la carretera, en la autopista Cuernavaca, que sucedió algunos meses, según dicen algunas personas que supieron de esto, pero fue grabado todo el accidente. Yo no sé si esto sea positivo para quienes andan viendo, sobre todo que son jóvenes, que son niños, si esto sea positivo ver este tipo y aprendan que se debe controlar la velocidad, o solo es un afán morboso de ver este tipo de situaciones. Pero bueno, Marcos Hipólito nos platica qué es lo que se ve en este video. Pues imágenes impactantes porque es real y al final de cuentas provocan la muerte de una persona. Y ojalá sirviera para algo porque desgraciadamente todos los domingos, incluso a veces los sábados, creo que la mayoría hemos sido testigos de cómo en la autopista México-Cuernavaca pasa una parvada de motociclistas a gran velocidad. Incluso uno se va cuidando de ellos por el retrovisor y como que te haces un lado cuando te van rebasando a gran velocidad. Y son tan imprudentes que a veces cuando van juntos te rebasan por ambos lados del vehículo. Y lo siguen haciendo ante la indiferencia de las autoridades de la Policía Federal, que es la encargada de la autopista México-Cuernavaca. Y se siguen dando los accidentes, muchas veces mortales, pero este que comenzó a difundirse ayer en las redes sociales es impactante. Se supone que ocurrió en diciembre del 2014. Se puede apreciar a un motociclista que circula sobre la autopista Cuernavaca-México, precisamente en dirección al Distrito Federal. Y protagoniza un accidente aparatoso al tomar una curva muy pronunciada, conocida como La Pera. Ahí se puede apreciar cómo choca contra el muro de contención, destroza las protecciones, que es la malla ciclónica. Brinca hacia los carriles de la circulación contraria, donde provoca que otro motociclista derrape, se ha investido por un automóvil y le provoque la muerte. Este video es grabado por otro motociclista que viajaba unos metros atrás y que momentos antes había sido rebasando. Y es que se iban picudeando, como le llaman, cuando uno le quiere ganar al otro. Se puede apreciar claramente cómo el que viene grabando con esas cámaras muy modernas que graban en alta definición y que sujetan al casco. Él va en el carril del medio. El que va a gran velocidad va por el carril de izquierdo, lo rebasa. Luego el que va grabando acelera también para rebasarlo. Y el otro no se deja, imprime mayor velocidad a la moto y ya que va entrando, que va tomando la curva conocida como la pera, pierde el control, choca contra el muro de contención que es de concreto, se brinca hacia el otro lado. Metros adelante el que va grabando se detiene. La mujer que lo acompañaba le pregunta, ¿es tu amigo? Le dice, no, es otro. Se van caminando, ya pasan a la circulación contraria todos los vehículos detenidos. El motociclista que se accidenta está tirado fuera de la carpeta asfáltica. Lo están ayudando otros de sus compañeros. Y él pregunta, malherido, ¿qué me pasó? Y le contestan, es que te venías picudeando con el de la moto verde. Precisamente el de la moto verde es el que venía grabando el video. Ya después se puede apreciar también cómo metros adelante está muerto el motociclista que derrapa y que es investido por otro vehículo. La circulación detenida. Y ojalá sirviera de escarmiento como una lección para quienes los domingos acostumbran recorrer la autopista a gran velocidad. Pero, pues, es difícil que puedan entrar en razón. Porque incluso cuando se viene de Cuernavaca hacia México, hay un fotógrafo que está en la curva de la pera, captando el momento preciso, porque son fotos impresionantes, ¿no? Cómo la toman. Y con una cámara profesional, pues, es un recuerdo para siempre. Pero arriesgan la vida y también arriesgan la vida de los demás, porque por ahí circulan vehículos con familias completas. Pero, pues, ahí está el video. Pero no nos sirve de experiencia ajena. Porque aquí en México hay una frase clásica. Clásica. A mí no me va a pasar. Hay cosas tan curiosas en el mundo que son dignas de que se haga una película. Un hombre de Missouri, de 43 años de edad, se las ingenió para robar seis bancos, él solito, y escapar en bicicleta. No tuvo necesidad de utilizar un helicóptero, un auto de mucha potencia, no. Este hombre admitió haber robado seis bancos en Colombia entre noviembre del 2014 y enero del 2015. Esto informó la oficina del secretario de Justicia Federal. Reconoció la bicicleta, era su vehículo de escape en cada uno de sus golpes. Las autoridades lo localizaron luego de que se deshiciera de su bicicleta tras el último robo y se le viera caminando. El sospechoso admitió que sí, que había robado los bancos para mantener su adicción a la heroína. Este hombre va a enfrentar una sentencia posiblemente hasta de 20 años en una prisión federal y además una multa de 250 mil dólares. Pero robar seis bancos en bicicleta y que tardaran que ocho meses en detenerlo, está difícil de creer para una policía que presume de ser muy eficiente. No, y evidentemente son de esas noticias que seguramente ya alguien en Hollywood está pensando en la película. No, es que quizá con otro tipo de final y que no sea adicto a heroína. Sí, alguna cosa así, se sale con la suya. No, no, le cambiarán lo de la adicción a la heroína por ser un benefactor. Exacto, le gustaba repartir entre su comunidad porque había niños que no tenían para educación alguna cosa. Sí, algo que lo convierte en un héroe. Además de lo que robó, de ahí puede pagar perfectamente los 250 mil de multa. Pues, ¿quién sabe cuál sería el monto y cómo realizaría los robos? Porque hay robos que son nada más al cajero y se roban una cantidad realmente poco importante, ¿no? Pero no señalan el detalle de los robos. O vende su historia y ya la hizo. Sí, cómo se le ocurrió, cómo planeó, cómo huía en la bicicleta, qué factores consideró él para utilizar la bicicleta en lugar de un auto o salir corriendo, no sé. Son muchos detalles curiosos que puede explotar un... Ándale, haz un libro sobre esto. No, un guión. No, un guión. No, jamás un guión que un libro. Y en Estados Unidos se siguen dando crímenes muy difíciles de creer y que no sabemos exactamente a qué, dónde se originan, si es en una mente perturbada o es en el mismo ambiente. ¿Qué es lo que sucede al interior de estas personas? En Phoenix, Arizona, una mujer fue acusada de ahogar a sus hijos gemelos de dos años. Ella dijo a la policía que nadie quería a los niños y a ella tampoco la quería nadie. Es una mujer latina, Mireia Alejandra López, de 22 años, y fue detenida en una vivienda en un suburbio de Phoenix. Un juez ordenó el encarcelamiento de la mujer por dos cargos de homicidio premeditado y uno por intento de homicidio. En tanto, se le fijó una fianza de dos millones de dólares, que seguramente es muy difícil que se pague. Claro. Ella intentó asesinar, además de sus gemelos que sí fueron asesinados, tuvo el intento de hacer lo mismo con un niño de tres años, al que se identificó como hermanastro de ella. Es un crimen que ha conmovido a la sociedad, porque además encontraron los cadáveres desnudos de los gemelos en una de las recámaras. Entonces, inicialmente se pensó que dormían hasta que se dieron cuenta, los que encontraron los cadáveres, que los niños estaban muertos. Y se solicitó el auxilio. Y es muy complejo el que una mujer diga que porque nadie los quería y por eso los mató. Ella tampoco los quería. Pero además una mujer de 22 años, joven, con todas las posibilidades de trabajar, de salir adelante, y llega a estos extremos. Y es, sí, pues es el signo de un desequilibrio gravísimo. De hecho, la foto que estuvo circulando anoche de ella, sí se ve una mujer, no tiene un rostro normal. O sea, sí se ve desequilibrada. Como desquiciada. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que mencionas 22, me sorprende porque no parece... Parece más grande. Parece grande, sí. Y una mirada así como perdida. Turba, ¿no? Sí, dura. No cualquier persona. Y además, ¿qué pasó con el papá de los gemelos? ¿En qué situación vivía? ¿Tenía trabajo? ¿Se drogaba? O sea, como que quedan muchas cosas así pendientes de saber. Es que estos casos se están dando de forma tan continua. Últimamente hemos sabido de varios padres que han matado a los hijos y a los abuelos y a todo mundo. Y ahorita este se agrega ya una lista de casos que se están dando continuamente. Pues aquí estábamos comentando hace unos días que algo está sucediendo en las sociedades, no solo de México y de Estados Unidos, sino en todo el mundo. Sí, hay una falta totalmente de perspectiva de un futuro promisorio o halagüeño, ¿no? Entonces se impone la desesperación entre la gente que de todas formas se siente perseguida. Gracias. Gracias.